Buenas noches. Tengo 1,613 semanas cotizadas y me quedé sin empleo en marzo del 2024. Cumplí 55 años en el mes de agosto. Tengo 7.5 años de conservación de derechos. En el caso de que ya no labore para un patrón, si me pensiono a los 60 años, 6 meses, tendré derecho al 80% de pensión. Muchas gracias. No, José Antonio. Si tú ya no vuelves a cotizar y hoy tienes 55 años, el derecho a tu pensión lo vas a generar a partir de los 60 años y tu pensión va a ser al 75%. No tiene caso que tú te esperes para hacer el trámite cuando tengas 61, 60 y medio, 62. No tiene caso. Tú tienes que hacer tu trámite porque si la tramitas después, de todas maneras, te van a dar tu pensión al 75% por no haber vuelto a cotizar. ¿Ok? Gracias. 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 Gracias.